Sí, es así, de público conocimiento, en virtud de que en los últimos tiempos se ha incrementado el nivel de hechos y la violencia en la delincuencia en esta ciudad. Por disposición de la Ministra de Seguridad y el Jefe de Policía, he venido el día de ayer a trabajar en forma conjunta con el Director General de Seguridad Interior y con los supervisores y jefes de unidades del área de Presidencia Roque Sáenz Peña a los fines de contrarrestar estos inconvenientes que está teniendo la comunidad y de cierta manera poder devolverle la tranquilidad al vecino de Sáenz Peña. Los operativos consisten en un refuerzo a lo que se viene haciendo en distintos horarios, en distintos sectores de la ciudad. Vamos a convocar las distintas unidades que componen el área de Presidencia Roque Sáenz Peña. Ustedes lo han visto, están las distintas divisiones especiales, incluso también está Policía Caminera. Hoy se ha agregado la gente del municipio local para la tarea de control motovehicular y vehicular en la vía pública. También hemos invitado a los presidentes de los foros de seguridad vecinal, padres en ruta, o sea, a todos los actores que componen la tarea de la seguridad de la ciudad para que en forma conjunta podamos, vuelvo a reiterar, hacer que el vecino de Sáenz Peña pueda recuperar la tranquilidad. Debemos usar, ¿no es cierto?, el ingenio, la inteligencia, realizar el entrecruce de datos con las unidades que justamente hacen la inteligencia, de la inteligencia hacen su trabajo como investigaciones, como drogas. Los padrones que tiene adelante también, que tiene conformado la Policía Caminera, ¿por qué no?, con estos grupos vecinales también, que tienen conocimiento de cada uno de los individuos que se dedican a este tipo de actividades en su barrio.